Ya en plena temporada de las actividades artísticas en general y de manera singular de esta Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social en Susana Luz Valenzuela, una exposición de un artista muy jovencita, Silvina Taliarico, muchas gracias Silvina para permitir hacer esta nota con tu programa. Muchas gracias por darme un espacio. Silvina, la titula es mix, o sea un... Sí, en realidad la titula es mix porque traje un poquito de cada técnica para que la gente vea que realmente se puede hacer con distintas técnicas, distintos tipos de cuadros, distintos tipos de obras. Hay óleo, acrílico, con espátula, con hílicen, Sí, no es una cosa variada para que se vea todo... Así, ahí se despierta más tu vocación docente que la de hacer artística. Sí, siempre la tengo a flor de piel, la verdad que me encanta la docencia y me encanta descubrirte... ¿En dónde estáis creciendo docencia? Tengo un taller en Arguello, en la calle Gauss, y bueno, ahí estamos trabajando todos los días. Bueno, nos agradecemos muchísimo nosotros como programa de arte poder hacer. Ahora, en cuanto a la actividad específica de exposiciones, ¿cuántas exposiciones ya estás contabilizando en tu carrera? Sí, empecé hace poquito en realidad, ya hice en algunos restaurantes y la última fue en el Clubhouse de Cantricas de Évices. Ah, es hermoso. Sí, muy bien. Mucho trabajo porque con muchas obras hay que podamos... Recuerdo un gran artista que se llama Víctor Hugo Arias, no sé si lo conoces. Víctor Hugo estuvo exponiendo también allá. Sí, sí. Y nosotros pudimos tomar los camisetas allí. En cuanto a... Tú seas estúpido, ¿teatros has hecho en Córdoba y en Londres? He hecho muchos estudios, bueno, ya a mí me interesa desde los 15 años, tengo 31, he ido haciendo distintos cursos para ver distintas técnicas, hice un año de Bellas Artes, pero después me dediqué a hacer un ensilio también. ¿Dónde lo hiciste ese ensilio? En el Kilimaro. En el Kilimaro, correcto. Pero después... Todavía estaba allá en el... Claro, exacto. Y en cuanto a... Después del desarrollo de talleres. Después del desarrollo de talleres, con profesoras de acá, de Buenos Aires, me fui a todos venir a hacer un par de cursos. Y siempre me sigo para que citan. Una pregunta, Silvina. En cuanto a talleres, ¿quieres destacar algún agradecimiento especial de algún otro maestro que haya influido? Sí, mi profe, amiga de muchos años, es Pamela Piedecasas, una profe que también va a poner acá, cordobesa, desde Carruz Paz. La verdad que le agradezco porque ella es el contacto que está hoy con ustedes. Bueno, este salón, lo habrás visto, no tiene una tendencia, digamos, indicada dentro del arte, plástico en este caso, de las grandes situaciones en el salón mayor, en el salón de los horarios. Directamente, es decir, brinda en esta sala y te sientes cómodo. Sí, le va a parecer un espacio muy cómodo y muy versátil, me parece. Y muy versátil. Ese es lo que se ha querido hacer y, si, entonces, para poder hacer un mix, una exposición de técnico, bueno, ya vamos a hacer, entonces, vamos a participar en la elaboración de esta sala y yo te agradezco muchísimo por su vida, por su trabajo, bueno, que estés exponiendo el coro y que estés sumando la tarea. Sí, 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 no lo veremos, no, pero no trabaja cada vez más. Correcto, el coro, los creadores de belleza, muchísimas gracias. 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 Gracias.